Hola que tal amigos, nos encontramos en una fiesta espectacular, unos 16 años de Valeria y vamos a buscarla, sígame, las cámaras. Bueno, esta noche nos encontramos con la protagonista de la fiesta, una fiesta espectacular señores, te estábamos buscando por todos lados y no te encontrábamos, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís en esta fiesta increíble? Bien. Bueno, me encuentro con Valeria, cuando vean el ambiente no es unos 15, es unos 16 años, ¿por motivo a qué fue? O sea, el ambiente lo vemos diferente, el decorado. Quise hacerlo todo tipo una discoteca, porque estoy celebrando mis dulces 16, y por eso el ambiente es negro con fucsia. ¿Te encantan los colores fuertes? Solo rosado, pero negro para que sea más discoteca. Bueno, ¿entre nosotros vino el novio? No tengo novio. Bueno, ¿cuántos invitados tenías? 150. ¿Vinieron los 150 o se sumaron más? Se sumaron más. Espectacular hasta el momento, cuando son la una de la madrugada, espectacular el ambiente, las chicas, los muchachos también. ¿Me lo podés mostrar al chico más churro del colegio, de la fiesta? ¿Vino o no vino? Pero yo veo harto. El más inteligente del curso, el mejor alumno, ¿vino o no vino? Ah, el mejor alumno, venga, lo vamos a entrevistar al mejor alumno. ¿Cómo anda Darwin? ¿Qué tal? Decime, hasta el momento, ¿qué tal la fiesta? Está buena. ¿Está buena la chica? Está bien igual. Dicen que ustedes no toman lo del Santana, ¿no? No, no tomamos. No toman. Muy bien, aplauso por favor para los muchachos que no beben. ¡Bravo! Aquí lo tengo a uno de los más churros. Venga, papacho, papacho, vení. ¿Qué pasó? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Qué le desea a Valeria en su cumpleaños? Que la pase bien en su cumpleaños. ¿Entre nosotros tiene novio o no tiene novio? No sé, la verdad no tiene novio. Me dieron que era vos el novio. No, nada que ver, nada que ver. Nada que ver. Papacho, ustedes no toman, ¿no? No, no. ¿No al alcohol? ¿Sí al deporte? Sí al deporte. Bueno, aplauso, papacho. Gracias. Bueno, vamos a entrevistar por favor a los mejores amigos. Vamos a entrevistar a tu papá también. Así que Valeria, por favor, con las cámaras de Sagitario, vamos. Vamos a la fiesta que está espectacular. ¡Gracias!